La Fuerza Aérea Estadounidense lanzó cuatro ataques contra el grupo radical Estado Islámico en Siria y otros siete en Irak entre ayer y hoy, informó el mando central de Estados Unidos. En Siria, los ataques se produjeron cerca del enclave kurdo de Kobani, en la frontera con Turquía, y lograron destruir cinco vehículos y un edificio ocupado por los islamistas. El ataque se produjo luego de que durante el fin de semana el Estado Islámico volviera a fracasar en su intento de tomar el control del barrio aduanero de Kobani, principal objetivo del grupo radical, según indica el opositor Observatorio Sirio de Derechos Humanos. En Irak, en tanto, tres de los bombardeos se llevaron a cabo al oeste de la presa de Mosul, la represa hidroeléctrica con la que el Estado Islámico controla el suministro de agua y electricidad en el norte de Irak, otro bombardeo al sureste de Faluya, dos más al sur de Bahíji y otro al este de su mar. Con estos operativos, aseguró el Comando Central Estadounidense, se consiguió golpear a tres unidades de los yidaístas y a una de sus refinerías de petróleo, además de dañar uno de sus vehículos y destruir un artefacto explosivo. La coalición internacional creada para combatir a los yidaístas que colaboran con Estados Unidos en los ataques en Irak, está integrada por Francia, Reino Unido, Australia, Bélgica, Dinamarca y Holanda. En cuanto a Siria, las naciones de la coalición que están lanzando ataques en ese país incluyen a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Bahrein.